Cidl Entertainment, Portal Digital Logrando sort out, la banda de rock mexicano DLD ya se encuentra preparando su gran regreso al escenario del Palacio de los Deportes. Un concierto que hará un recorrido por todos sus álbumes, incluyendo temas que no suelen tocar en sus shows. Debido a la pandemia, los integrantes tuvieron que poner pausa a la promoción de su álbum Trascender, por lo que aprovecharán la ocasión para no solamente tocar éxitos, sino también deleitar a los asistentes con lo más nuevo de la banda. Estamos como muy contentos de poder regresar, después de ni siquiera pensar en llegar a un palacio, simple y sencillamente volverte a subir a un escenario, el que sea, entonces hay un entusiasmo muy especial. Es como encontrarte con un viejo amor, pero es la emoción de la primera vez. Nos ves soldados, porque nuevamente ya el día de ayer anunciaron. Sí, tenemos el placer de anunciarles que ya es soldado. Él, la verdad, es que es una loquera. No sé cómo explicártelo. El portapá que dijo mucho, pero durante siete años yo no sabía y siempre soñé con volver a hacer el Palacio de los Deportes. Ojalá y algún día pueda repetirlo. Si no, me muero tranquilo de que ya quise ser una vez. Y mira, la vida me ha ayudado tanto, pero nos ha ayudado tanto que vamos a volver a estar. Que va a ser un viaje en el tiempo y el espacio. Y va a ser una noche que no vamos a olvidar nunca en la vida. Lo vamos a llevar a la tumba. Independientemente de lo que se pueda ver en el workshop, o sea, la experiencia emocional. Yo creo que él está de regreso. Y la gente, como tú bien dices, pues nos gusta llamarlo familia. Pero la verdad es que el fanbase de DLD es muy, muy fiel, es muy leal. Y aparte, muy positivo. No sé cómo describir al fan de DLD. Entonces, creo que va a ser algo, pues como ver al viejo amor, ¿no? Que aparte de verdad hace mucho tiempo y regresar y darte el abrazo y apapacho. Yo creo que es la experiencia de la que nos vamos a llevar todos. Y las caras conocidas. Lo que sí le podemos decir a toda la gente que nos sigue es que muchísimas gracias. Del corazón a toda la gente que nos deja de estar parados ahí. O sea, que nos dejan seguir recibiendo todas las energías. Gracias de todo. Sí, no caben, no caben de verdad las palabras. Es mágico, es una locura. Una expresa. Estamos dando una vuelta por el callejón del recuerdo. Este, pues va, como dice, como dijo él, va a incluir todos los discos hasta la fecha. O sea, va a traer de todo. De todos los discos va a traer. ¿Y podemos saber cuántas canciones? Alrededor de unas 24 o 25.000 raras. Ok, gracias. No, gracias. Y sí, también para los que quieren los lados, hemos pensado. Incluso hasta con nosotros. Veníamos entre nosotros, ya sabes que siempre hay alguien que dice esto. Yo quiero dejar a nadie, quiero que al tener ese enunciado. Y creo que pensamos que es siempre igual que ellos. O sea, cuando te pueden, pues es una, también, no se refiere. Y también, y conectan, o sea, vaya, puede ser que a lo mejor en Último Sencillo sí conecte con más gente. Porque lo pudo haber escuchado más. Pero hay, pero hay ciertas canciones, hay ciertos temas que la gente conecta por el tiempo en el que escuchó la época, a lo mejor, ¿no? Por lo que estabas sintiendo. Entonces, eso es igual de poderoso, quizá más. Entonces, no puedes obviar ese poder de esa canción, de respetarte un recuerdo. Entonces, tienes que estar como muy inconsciente, ¿no? Para que ese show sea así como memorable. Si bien no tendrán invitados como tal en sus canciones, los chicos anunciaron que sí contarán con la participación de Turf, banda argentina que será la encargada de abrir el show. Tenemos una banda invitada, que es Zoom, de Argentina. Es una banda que queremos mucho, que hicimos muy buenas migas. Hicimos un cover de Lamento Boliviano, que es una canción de Alcohol Etílico, que hizo muy famosa en Anistos Verdes. Ya la conocemos más por Anistos Verdes, que es un hitazo. Pero bueno, la rola es de Alcohol Etílico, que es una banda emblemática de Argentina. Y la verdad, con esta historia, viniendo de una banda tan legendaria en Argentina, hecha por Cover, por Anistos Verdes, que es otra banda legendaria argentina. Ahora Turf, que también es una banda muy grande allá. Y que nos hayan invitado a participar, la verdad que es un honor, fue maravilloso. Ustedes van a estar abriendo el concierto y estamos bien contentos de poderlos ver desde Argentina para toda la banda. Francisco, Edgar y Eric ya se encuentran preparando su nuevo álbum, que lleva por título 8, y que muy pronto podrían disfrutar todos sus fans. Había algunos temas en este nuevo material que viene. Había temas que ya habíamos empezado a trabajar, más o menos en esas épocas, cuando grabamos Transcender. Entonces, estos temas se aunan a los que ahora salieron durante la pandemia y después de la pandemia. O sea, es como que una panóptica de cómo lo vimos, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. Se llama 8, el número 8 está representado con el símbolo del pinito. Y pues bueno, ya pronto podrán escuchar más temas de él. Así contentos. Este próximo 13 de agosto prepárate para vivir una de las noches más especiales y únicas. Ve afinando esa garganta que temas ya imperdibles como arsénico, todo cuenta, Dixie, un vicio caro es el amor, entre muchas más, no podrán faltar en el set list. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube.